Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a los secretos de mi cocina. Para aquellos que no me conocen, yo soy Jay y el día de hoy te traigo algo que no puede faltar en nuestra cena, que no puede faltar en los eventos e incluso en la comida diaria, porque la verdad es el momento que más disfrutamos y es el postre. Y el día de hoy te traigo la receta de una ensalada de frutas y malvavisco y para eso necesitamos los siguientes ingredientes. Vamos a necesitar 3 manzanas medianas sin cáscara y cortadas en cubos pequeños. Vamos a necesitar también lo que es una taza y media de durazno, media taza a una taza de malvavisco, esto depende de la cantidad que tú quieras. También 50 gramos de uva pasa, media taza de cerezas, dos tazas de yogur natural, este yogur tiene un poquito de granola, lo cual le da un sabor completamente diferente. Y también vamos a necesitar media taza del almíbar de los duraznos, esto es para darle el toque de dulzón. Lo único que vamos a hacer es muy sencillo, en un bol vamos a colocar lo que es el yogur natural, que te digo en este caso el mío tiene un poquito de granola y le da un sabor diferente. Vamos a agregar también lo que es el almíbar y vamos a mezclar perfectamente bien estos dos ingredientes. Ya que lo tenemos vamos a agregar el durazno, la manzana, mezclamos esto y posteriormente agregamos lo que es la uva pasa y la cereza y también mezclamos con la cremita que hicimos. Y por último agregamos el malvavisco, que te repito es de media taza a una taza, depende la cantidad que quieras, mezclas con el resto de los ingredientes para que se mojen y obviamente tome ese saborcito dulzón de la cremita y también el saborcito que empieza a desprender la cereza. Puedes agregarle almendra o puedes agregarle nuez, si es a tu gusto, yo no le agrego nuez porque recuerden que soy alérgica, pero puedes agregarle nuez. Para servirlo en un muy sencillo simplemente lo vamos a dejar en el refrigerador de una a dos horas, lo sacamos, lo servimos en tazoncitos o en copas y en la parte de arriba puedes ponerle un poquito más de malvavisco y en la punta una cereza para que se vea súper apetecible y ya con esto tenemos listo nuestro postre navideño para disfrutar con la familia. Y así es como queda nuestra ensalada de frutas y malvavisco, es muy fácil de hacer. Incluso lo que puedes hacer es mantener en refrigeración el yogur así como también las frutas y ya antes de servirlo lo único que haces es mezclarlo obviamente, agregarle los malvaviscos y va a estar súper deliciosa. Aquí tengo mi copita, la serví de esta manera con una cerecita. Vamos a tratar de que entre la cuchara porque creo que me traje una cuchara muy grande. En efecto era una cuchara muy grande, ya fui por otra. ¡Ay Dios! Ya le voy a parar porque si sigo con la probadera me va a acabar la copita y se va a hacer interminable el video. Ustedes viéndome degustar esto que está riquísimo. Este es un postre muy fácil y muy sabroso. Recuerda que yo el yogur que le puse es natural, pero tenía un toquecito de granola y siento que eso le dio todavía un sabor más rico. Si a ti no te gusta la granola, bueno, que sea yogur completamente natural. Recuerda que la cereza empieza a desprender como que el colorcito y también el sabor y eso le va a dar un toque muy especial. Espero que te haya gustado esta receta. Si es así, recuerda darle like y compartirla obviamente con tus amigos. Si así te nace, dejar tus comentarios que son muy importantes para mí. Recuerda que en la cajita de información te voy a dejar el listado de todos los ingredientes que utilicé para esta receta. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones porque YouTube de repente no les avisa que tengo un video nuevo así que es muy importante que actives esa campanita. Recuerda que también te voy a dejar por aquí la lista de reproducción de comida navideña para que vayas y veas todas las opciones que tenemos. Muchísimas gracias por verme. Les mando muchos, muchos, muchos besos y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias!